Y cambiamos de tema, al día en el sistema de Transmilenio se realizan más de dos millones y medio de viajes. Muchas veces hay accidentes o imprudencia por parte de algunos usuarios y por eso nuestro periodista José David Rodríguez en el siguiente informe nos explica cuáles son las recomendaciones básicas para tener un buen comportamiento en el sistema y que nos beneficie a todos. Por el afán que a veces tenemos no nos percatamos de las imprudencias que podemos cometer en el sistema, que van desde cómo ingresar a hacer una fila hasta sentarse bien en un articulado. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Estas personas están respetando la línea amarilla, ¿se pueden parar sobre la línea amarilla? No, la línea amarilla es una señalización que se utiliza en Transmilenio para proteger la seguridad de los usuarios para que cuando el articulado pase no vaya a golpear a alguno de los usuarios. Nos han metido en la cabeza el tema de la malicia indígena mal metida, que es el que está por encima de los demás, el que pisotea a los demás. Para muchos ciudadanos aún falta mayor compromiso por parte de los usuarios del sistema. Por salir más rápido, miramos que pronto hay niños, hay personas de la tercera edad y pues por salir más rápido no nos damos cuenta y los empujamos. Don Argemiro, quien usa a diario el sistema, dice sufrir una odisea todos los días. Nosotros los mayores ya no nos respetan, sino nos tratan como cualquier persona, empujones, pisones, los asientos azules los ocupan los jóvenes. Según Transmilenio, al día se pueden movilizar más de dos millones y medio de pasajeros por las diferentes troncales del sistema. Pero ese no es el único comportamiento que puede afectar la seguridad y movilidad en Transmilenio. Por ejemplo, ¿Usted deja salir primero a los que van a salir del articulado o entra primero? Pues dejo salir para no congestionar, ¿verdad? ¿Es mejor? Claro que sí. Con pequeños cambios en el comportamiento y aplicando la cultura ciudadana, muy seguramente los capitalinos podríamos tener un mejor servicio.